La Nación ayer brindó un comunicado a todo el país, dando algunos detalles, no todos los detalles que nos gustaría, pero dando algunos detalles de los que son las nuevas restricciones que van a comenzar a regir desde la medianoche de hoy. Ya se pondrán en práctica en toda la Argentina. Habló Alberto Fernández, está contagiado de coronavirus, no se olviden. Creo que también hubo algo simbólico en este mensaje, que es mostrar al presidente entero y mostrar el buen efecto de la vacuna, porque se lo ve muy bien mientras está atravesando la enfermedad, a quien ya fue vacunado, en este caso con la vacuna rusa. ¿Pero qué dijo Alberto Fernández? Nos lo cuesta Agustina Fede. Bueno, dijo básicamente que estamos en una situación muy complicada, que él advirtió hace algunas semanas, ¿te acordás que tuvimos una cadena nacional que nos sorprendió y que todo el mundo al otro día intentaba entender qué era lo que había pasado con esa cadena nacional? Él nuevamente hace referencia a ese encuentro que tuvo con los argentinos y dice, yo les pedí y yo les advertí que la situación era muy complicada. Incluso, dice, algunos, en ese momento me escucharon, porque bajaron significativamente las reservas de los argentinos que tenían previstos viajes en el exterior. El tema es que la situación sigue complicada y la segunda ola ya es un hecho en la Argentina, decía el presidente de la nación. Al mismo tiempo, podemos decir que un palito para la oposición al decir, a mí no me gusta hacer política con cuestiones de la pandemia, ¿no? Sobre todo, hablando un poquito de lo último que se supo en las últimas horas en relación a la oposición de Juntos por el Cambio. Y a partir de allí, nuevas medidas. Pero si les parece, escuchamos al presidente de la nación y en un ratito comenzamos con el desglose de todo eso que se anunció ayer por la tarde. El relajamiento social continuó en gran medida. Todos hemos visto como durante la Semana Santa se repitieron fiestas y reuniones, contradiciendo todos los protocolos que recomendamos cumplir. No me gusta que se haga política con la pandemia. Es una amenaza feroz que la humanidad en su integridad afronta. Por eso quiero hablarles con toda la verdad. Para que todos entendamos el desafío que asumimos en esta hora. La pandemia continúa. Está volviendo con más rigor. En las últimas semanas ha aumentado de manera sostenida el número de casos en muchas zonas del país. Solo en los últimos 7 días, los casos aumentaron un 36% en todo el territorio argentino y un 53% en el AMBA. Estamos observando lo mismo que observamos un año atrás. El virus ataca primero el conglomerado urbano del AMBA y luego se irradia hacia el interior del país. La Argentina ha entrado en la segunda ola. En los países europeos y en países de nuestra región, la segunda ola duró varios meses. ¿Cómo vamos a abordar como sociedad esta situación que hoy vivimos? Hoy contamos con un sistema de salud fortalecido y estamos en plena campaña de vacunación. Necesitamos el compromiso de todos y todas para reducir la velocidad del contagio mientras avanzamos con la vacunación. Debemos tomar nuevas medidas de cuidado. Lo que suceda en la segunda ola va a depender de las medidas que implementemos, de que haya un control riguroso en cada jurisdicción y fundamentalmente del compromiso de cada miembro de nuestra comunidad. Por eso, en este momento desafiante, es clave que los argentinos y argentinas estemos de acuerdo en cuáles son nuestras prioridades ante la segunda ola. En estos meses, queremos cuidar la salud, cuidar la recuperación económica y cuidar todo lo que sea posible la presencialidad en las escuelas. Si priorizamos esto, es necesario que juntos llevemos adelante una serie de acciones para bajar la velocidad de transmisión. Así como hace un año, les pedí que se aíslen en sus casas mientras montábamos un sistema de salud abandonado, hoy les pido poner la máxima atención en los deberes de cuidados sanitarios que los protocolos imponen. ¿Qué tema este, no? Porque lo cierto también, Agustín, es que hay una crisis económica terrible. Sí, tal cual. Ayer le decía, por ejemplo, cuánto cayó el consumo de carne. Está en un nivel bajísimo. Muy similar al del 2003, cuando estábamos queriendo empezar a salir de una crisis que fue terrible, la del 2001. Un sistema económico que está destruido, entonces, ¿cómo hacer para no afectar? Pero lo que hagas va a afectar. Y en este caso, bueno, sabemos que va a afectar en algunos sectores más que en otros. Y el gobierno lo sabe. Lo que pasa es que por ahora están aplicando estas medidas que ellos entienden van a afectar lo menos posible a la economía. Pero hay que ver a qué sectores se están afectando. Porque si vos hablás, por ejemplo, con bares y restaurantes, te van a decir y a nosotros esto nos mata. Claro, salones de fiesta. También, exactamente. ¿Por qué? Porque el horario nocturno cambia. Claro. Según lo que ha establecido o lo que establecería el decreto nacional. Exactamente. Hoy hay una reunión con los gobernadores. Y puede haber que... A ver, pueden existir algunos cambios de esta mañana a lo que se conozca a partir de mañana con este decreto de necesidad y urgencia. Quizás en este consenso que se busque con los gobernadores de las provincias. Bien. Hay que ver qué surge de esa reunión y vamos a poner la información en pantalla. Porque esto es lo que cesaba hasta el momento y lo que decía ayer el presidente de la nación en esta especie de conferencia que en realidad termina siendo una cadena nacional porque estábamos todos los medios pendientes de lo que dijera el presidente de la nación. Para todo el país hablamos de suspensión de viajes degresados de estudio y de grupos turísticos. Esto rige para todo el país. Esto también influye mucho. Aunque no parezca, no hemos hablado mucho de esto de ayer a hoy. Pero, bueno, obviamente las empresas turísticas, aquellos que venden paquetes turísticos vuelven a verse afectados. Claramente. Efectivamente. Además, había muchos que lo que habían hecho era dejar los viajes degresados para este momento del año cuando estaban previstos para fines del año pasado porque la situación estaba muy compleja. Claro. Entonces, empezaron a tirarlo para este año y nuevamente se complicó todo. Totalmente. Para zonas de mediano riesgo los gobernadores tienen la posibilidad de decidir si aplican o no restricciones. Aquí en Mendoza hay zonas de mediano riesgo. Mirá, yo los tengo acá, no me quiero equivocar, son cuatro departamentos que están en mediano riesgo. Las Heras, Guaymallén, Junín y Tunuyán. Las Heras, Guaymallén, Junín y Tunuyán tenés uno del Valle de Uco, uno del Este, dos del Gran Mendoza. Correcto. Ahora, siempre hemos hablado... Y hay otros que están directamente en una baja, ¿no? Se me ocurre la Valle, la Paz... Exactamente. Están aún más tranquilos si se quieren. Podríamos decir que están con bajo riesgo epidemiológico. lo que pasa, Tanito, y es lo que hemos hablado siempre y es la pregunta que tienen hoy desde el gobierno de la provincia es cómo hacemos para aplicar una medida en algunos departamentos del Gran Mendoza y no en otros, en algunos departamentos del Este y no en otros. El año pasado fue un lío. Y sí, totalmente. Muy difícil de controlar y de aplicar, en definitiva, ¿no? Y además, si vos cerrás un bar, por ejemplo, en Capital, a partir de las 23 y te vas a Gode Cruz. Claro. Cuentan que la idea del gobernador es justamente esto, unificar. Y sí. Pero ¿hacia dónde? Exactamente. Avancemos, avancemos y después vamos tirando bocaditos ahí en el medio. Para zonas con mayor riesgo, es decir, ¿dónde estarían estos seis? ¿Dónde estarían? El gobierno de la nación que en la provincia se encuentra muy complicado. Son 87 a nivel nacional. Exactamente. Estamos hablando de Capital, de Gode Cruz, de Maipú, de Luján de Cuyo, de Rivadavia y de San Martín. Efectivamente. Son seis departamentos. ¿Qué es lo que no se podría hacer en estos seis departamentos? Pero a ver, volvemos a decir, todo esto es lo que se va a conocer en el decreto de necesidad de urgencia, todavía falta la palabra del gobernador de la provincia. No se pueden hacer actividades sociales en casas, reuniones de cualquier tipo. Familiares, de amigos, las de amigos nunca estuvieron permitidas, pero tampoco nunca estuvieron prohibidas y nadie controló que se llevaran o no adelante. Con lo cual, cuando hablamos de actividades sociales, hablamos de actividades en general, ¿no? Que pueden ser con la familia o con los amigos. No reuniones sociales al aire libre de más de 20 personas. Por ejemplo, en el Parque General San Martín, donde vemos que hay mucha gente, gente, por ejemplo, que sale a hacer deporte y que en general son grupos más numerosos. Eso no se va a poder hacer. Hasta 20 pueden, más de 20 no se pueden. Exactamente. Si vas al parque y te juntan con tus amigos, hasta 20 sí, más de 20 no. Y allí podés tener un problema también con lo que está habilitado aquí en la provincia, porque en la provincia se permiten eventos al aire libre, hasta 250 personas y siempre que haya un metro cuadrado por persona. Con lo cual, allí la diferencia que tenés respecto a la provincia es abismal. Suspensión de casinos, bingos, discotecas o cualquier salón de fiesta. Esto también es complicado para, sobre todo, para el último sector, ¿no? Bueno, para casinos también, porque recordemos que tiene que ver con la posibilidad que tiene la provincia de seguir recaudando. Lo de los salones de fiesta, a ver, lo de los casinos es bastante lógico, vamos a ser reales. Si hay un lugar en donde uno supone te están todas las condiciones, eso nunca sí, no estás encerrado, no hay demasiada circulación de aire, la verdad que, pero bueno, es verdad lo que voy a decir, desde el punto de vista recaudatorio, obviamente que influye. Los salones de fiesta ya se veían afectados con el decreto provincial. Sí, efectivamente. Porque hasta las 0.30 o entre las 0.30 y las 5.30 no podía circular nadie, o sea que no les cambia demasiado, lamentablemente, a ellos, ¿no? Pero igual los complica muchísimo. Totalmente, porque ahora sería hasta las 23. Pero digo, con respecto a lo que teníamos de la provincia, no es que cambia demasiado. Y en realidad ahí hay que ver la letra chica, porque yo lo que entiendo es que es directamente una suspensión de salones de fiesta. Pero acá se adaptaron muchos, Agustina, vos decís que no van a poder hacer ni siquiera al mediodía. Por eso hay que ver la letra chica. Claro. Porque sí, a ver, si nos quedamos con la palabra de ayer del presidente, él habla de suspender casinos, bingos, discotecas ni siquiera al mediodía. Ni siquiera al mediodía. Acá estaban permitidos, por ejemplo, al mediodía con 250 personas al aire libre. Así es. Y el gobierno había pedido, bueno, si tenías una fiesta a la noche, pasala al mediodía. Estamos especulando, ¿eh? Claro, sí, totalmente. Hasta no tener el decreto, obviamente, que quedan estas dudas establecidas. Y tenemos una más, suspensión de deportes en lugares cerrados donde participen más de 10 personas. Aquí me apoyo en voz directamente, Talito. Quedan algunas salvedades, el rugby podrá seguir, el fútbol podrá seguir, el tenis podrá seguir y no mucho más que eso. El ciclismo podrá seguir, estoy pensando, no mucho más que eso porque después el resto en general es en pasos cerrados. Tienen más de 10 personas. Exactamente. Cierre de bares y restaurantes a partir de las 23. Esta es una gran complicación también para el sector, lo decíamos hace un ratito. A ver, insistimos, tenían la posibilidad, de acuerdo a las disposiciones de la provincia, de trabajar hasta las 0.30. Ahora van a tener que cerrar a las 23. En algún momento lo tuvimos en la provincia. ¿Te acordás que a las 11 de la noche se terminaba todo? Claro, que temprano salíamos, 20, 30, estábamos sentaditos ahí comiendo algo. Pediendo una pizza. Claro. Tal cual. Teenage Galo. Concepción Angelica. El hospital de fuente de afín